Gracias señora Presidenta. Buenas tardes compañeras y compañeros. Comienza el mes de julio que nos trae el aniversario 194 de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. Un grupo de compañeros de este partido se reunieron en el cabildo de Nicoya y decidieron ser parte de esta tierra costarricense. Y decidimos hacer nuestra, la palabra frase de la patria por nuestra voluntad. Pero, desde entonces, Guanacaste ha dado innumerables aportes a Costa Rica que van más allá de haber extendido sus límites territoriales. Y esta tarde, quiero referirme a uno de ellos en particular. Se trata de su cultura y tradiciones. El legado que nuestra provincia le ha dado a la cultura nacional es invaluable. Y se manifiesta desde los manjares de su cocina hasta su música y su danza. Precisamente, por enriquecer y preservar estas tradiciones, llevó a grandes personas de nuestra provincia a emprender una lucha por enaltercer las características singulares conforme el ser guanacasteco. Su idiosincrasia, su identidad y su personalidad cultural. A estar orgulloso de nuestras raíces, de nuestra guanacastequidad. A partir de entonces, se instauró en los centros educativos de Guanacaste el programa Vivamos la Guanacastequidad, a fin de fortalecer la cultura y identidad propias de la zona. Dicho programa se creó desde 1989 y fue oficializado el 7 de abril del 2006 mediante el decreto MEP 3000. Cuando se declaró de interés educativo que todos los programas de educación de la provincia de Guanacaste tuvieran un alto componente de rescate de su cultura mediante la incorporación de la guanacastequidad en la vivencia de sus valores y en la aprobación, modificación o adaptación de sus programas educativos a cargo del Consejo Superior de Educación. A más de una década de haberse emprendido de forma oficial dicho programa son muchos los logros alcanzados entre los que se destacan que los estudiantes conozcan y canten el himno de Guanacaste en todos los actos cívicos, culturales y deportivos. Se busca además incentivar la utilización de la bandera de Guanacaste y de otros símbolos representativos de la provincia. Asimismo, en virtud de este programa se logró fijar que cada 24 de julio se conmemore el Día de la Guanacastequidad en el calendario escolar del Ministerio de Educación. Dicho evento se festeja cada año rotativamente entre los cantones de la provincia y las direcciones regionales. Este año recaerá sobre cañas. Esperamos que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Educación Pública puedan acompañarnos y nos garanticen el apoyo para seguir impulsando dicho programa educativo. Con el programa Volvamos a la Guanacastequidad se busca que nuestros niños jóvenes desde edades prematuras se sientan orgullosos de sus raíces, que conozcan su realidad, su entorno, su historia en un mundo cada vez más globalizado. Nuestro ejército de maestros les enseñan a sus alumnos a no olvidar su pasado y a sentirse orgullosos de los elementos que han formado su presente. Hoy, recién, iniciamos el mes de la celebración de la anexión. Desde esta curul quiero hombrar una felicitación a todos esos hombres y mujeres que trabajan en las aulas guanacastecas y que día a día, día tras día, luchan porque las futuras generaciones se sientan orgullosos de su sangre y chorotega. Amigos docentes, mi apoyo incondicional para seguir impulsando todas aquellas acciones que sean necesarias para fortalecer este programa. Cuenten con un amigo en la lucha por preservar nuestras más preciadas tradiciones. Cierro mi intervención agradeciendo a Dios por la bendición de haber crecido escuchando la música de la marimba y sus bellas canciones. Y espero que gracias a los programas como Vivamos la Guanacaste de Iquidad las futuras generaciones tengan la misma bendición de hacerlo. Muchas gracias.